Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días. Es momento de ir a nuestra entrevista, prevista para esta mañana. Y hoy queremos hablar sobre el mercado de seguros en Paraguay con invitados especiales. Russell Ford se llama la empresa con la que, bueno, los socios de la empresa con la que vamos a estar conversando. Y les agradecemos a ellos que hayan accedido a esta entrevista porque nos van a presentar datos muy interesantes sobre cómo está o cómo ha cerrado este ejercicio 2022-2023 en lo que tiene que ver con el mercado de seguros en nuestro país. Para ello, ya les saludo a Daniel Riva y a Sistiana Fronza. Ellos son socios de esta empresa. Y arranco saludándote. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por convocarnos. Bueno, nosotros, Russell Ford es una firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría, contable y actuarial. Nosotros trabajamos en más de 110 países, entre ellos Paraguay y el resto de los países de la región. Y estamos bastante especializados en el mercado de seguros, por eso es que estamos activos en Paraguay, donde nos acompaña Sistiana Fronza, que es una de las socias de la firma. Y aprovechar también para saludar a Sistiana, que nos comenta un poco en esta introducción, bueno, cómo llega la presencia de esta empresa multinacional que tiene presencia en varios países al Paraguay y verá cómo están viendo nuestro mercado. ¿Cómo estás, Sistiana? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Samuel? Buenos días. Bueno, Russell Bedford llega a Paraguay con su socio principal de la firma en Paraguay, que es Luis Casco, que hace más de 30 años que está dando servicios de auditoría y consultoría en Paraguay. Y hace casi cinco años que se sumó a la firma Russell Bedford y tomó la representación de la firma en Paraguay. Realmente es un servicio súper integral, digamos, en todos los aspectos que son administrativos, financieros y auditoría. Hay una red de profesionales que da servicios y da prestaciones a las empresas en todo lo que pueden llegar a necesitar. Así que, bueno, tenemos muchos clientes, hemos estado atendiendo a más de 100 compañías en Paraguay. Así que, muy entusiasmados con el proyecto. Qué gusto poder... ... estas palabras respecto a nuestro mercado. Y ahí quiero hablar un poco de... Nos toca esta entrevista, Daniel Sistiana, en un momento me parece clave, porque al cierre de un ejercicio, inicio de otro, siempre es muy bueno tener los datos bien frescos como para ver, bueno, cómo estuvimos cerrando. Recordamos que el ejercicio anterior fue bastante complicado para Paraguay, teniendo en cuenta lo que significó toda esta situación de la sequía. Nos contaban gente del mercado que, bueno, que fue bastante complicado, que también tuvo su repercusión la cuestión de la caída del sector primario en el ejercicio anterior para las compañías de seguros. Pero parece ser, por lo menos por los números que nos habían adelantado ustedes, que en este ejercicio último que acaba de cerrar, ya los números fueron un poco más positivos. ¿Es así, Daniel? Ha comentado que nosotros hace varios años, ya que estamos trabajando detenidamente con el mercado de seguridad de Paraguay, estoy analizando los números. La producción del mercado de Paraguay en los últimos años creció un poco y alcanzó este cierre de ejercicio de los 500 millones de dólares. Un número bueno en términos de la tendencia de producción de Paraguay, un número todavía insuficiente para lo que representa como porcentaje del Producto Bruto en comparación con otros países, con lo cual entendemos que hay muchísimo por crecer. Para que se entienda, para aquellos que están observando el programa y no están quizás en el detalle de los números, el mercado de seguros de Paraguay tiene casi un 80% de producción de seguros generales, o sea, de seguros no vidas. Y de ese 80%, casi 80%, la mitad está representada por primas del seguro de automóviles. Y el resto, de ese 80%, está representado por primas de diferentes ramos, que más o menos en forma pareja completan el total de seguros generales. Los 20% que representan los seguros de vida, preponderantemente están captados por la prima que paga la gente cuando contrata un préstamo hipotecario, un préstamo personal o prendario. Esos préstamos vienen atados por un seguro de vida, para la cancelación de la deuda, y ahí es donde se produce también la mejor siniestralidad probablemente que se ve en el mercado. Entonces, ese es más o menos el mapa de cómo está conformada la producción de primas en Paraguay, Samuel. Y ahí quería consultarles a los dos. Un poco, en el informe que estábamos viendo, había creo que una participación en torno al 40, 43% de todo lo que es la cartera, es el sector de los automóviles. ¿Eso es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y en qué otros segmentos consideran que podría haber posibilidades de seguir creciendo en el mercado paraguayo? Esa es una tendencia muy latinoamericana, donde la gente no tiene una tendencia fuerte a contratar seguros de vida, excepto en aquellos países donde está muy estimulado el seguro de renta, como Chile, por ejemplo, donde el sistema de jubilación mismo estimula la creación del seguro de renta vitalicias. En general, en Latinoamérica, lo primero que se asegura es el auto, después las casas y por último la vida, cuando quizás la relación de importancia es al revés. Y lo que ocurre es que terminan teniendo mayor preponderancia ramos como autos. Autos en Paraguay todavía no es un seguro obligatorio, yo creo que en algún momento hay una tendencia a que lo sea, para protección misma de la población. Entonces, sigue siendo automóviles el ramo que más prima representa, el ramo donde más competencia hay entre las compañías, porque no puede ser una compañía por mucho tiempo que no venda autos, si quiere ser una gran compañía, salvo que quiera ser una compañía de nicho. Y automóviles tiene ese tema, tiene una creciente demanda de atención para que el resultado no vuelque los resultados de la compañía, digamos, en forma negativa. Entonces, hay una sinistralidad que crece, o costos de sinistralidad que crecen, hay un aumento fuerte de los costos de los repuestos de los automóviles, y esto hace que sea muy profesional el manejo que tiene este ramo para poder mantener un buen resultado. En el último año, de hecho, se registraron muchas altas en los precios de los seguros de automóviles, estimulados más por las compañías líderes en este ramo, y ahí es donde quizás está el foco de atención, en no perder en este ramo para que la compañía esté estable. Se ve una pequeña mejora del resultado del ejercicio anterior, en este ejercicio respecto al ejercicio anterior, y eso es un rasgo positivo mientras los precios iban un poquito en crecimiento, porque aparte tenemos que acompañar un poco la inflación que vemos en todo el mundo, que ha mejorado, pero que nunca es tan baja como cero. Entonces, siempre hay un poquito de crecimiento en la prima de estos ramos. En lo personal, las oportunidades de crecimiento, yo creo que van a ir dadas a través del crecimiento de las inversiones en Paraguay, y de la formalización cada vez mayor que está teniendo el país en términos de sus negocios, donde empresas cada vez más formales van a requerir cada vez más seguros. Conversábamos con Cistiana sobre dónde está habiendo ella los posibles nichos, y vos hablabas, Cistiana, de todo lo que tiene que ver con la RC profesional, ¿no? Correcto, para médicos. Sí, yo lo que creo es que todo lo que es responsabilidad civil, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de responsabilidad civil profesional, el seguro de mala praxis, que en este momento en Paraguay no está, no hay cobertura con mala praxis, y para los profesionales liberales es muy importante, ¿no? Porque más allá de que se actúe con el mayor profesionalismo, siempre pueden ocurrir errores involuntarios que hacen que estos profesionales pongan en riesgo su patrimonio. Es una cobertura que es muy importante y a mí me parece que es necesario tenerla en Paraguay. Después, por otro lado, otro tema que estábamos conversando con Daniel, es, se está, con todo el tema del desarrollo del gobierno corporativo y la formalización de los directorios en las compañías, el seguro, cuando los directores necesitan indemnidades, ¿no? También para guardar su propio patrimonio, hay coberturas como se llaman DIA-NOW y IANOW, que son pólizas que cubren a los directores y por temas de su propia actuación profesional, por temas de la compañía o por temas de errores u omisiones. Esos seguros, no son muchas compañías los que lo tienen en Paraguay, los tienen, y a mí me parece que es importante, más allá de que son coberturas que no son económicas, yo creo que es muy, muy importante tenerlas, ¿no? Y más en este momento que al incorporar en compañías que están reguladas, directores que son independientes, que no son empleados o no son accionistas de la compañía, piden, o sea, piden tener indemnidades, ¿no? Sobre todo porque no están en el día a día. Y la verdad es que yo personalmente como miembro directorio de varias compañías lo pedí y la verdad es que me fue muy útil y a uno le da mucha tranquilidad. Y después, algo que comentaba Daniel, es todo lo que es seguro del hogar, o seguros para comercios o para consorcios, con el crecimiento que tiene la construcción hoy en Paraguay, me parece que son seguros que son económicos, que la gente todavía culturalmente no tiene desarrollado contratarlo, pero que la eventualidad de tener, por ejemplo, un accidente en una casa y, por ejemplo, que se te prenda fuego, lo voy a decir en humano, que se prenda fuego tu casa por una prima muy, muy bajita mensual, uno está tranquilo, ¿no? Y la casa de uno es lo más importante que tiene, por ejemplo. A ver, tenemos que entender, Samuel, perdón de interrumpar, tenemos que entender que cada ramo o producto que no se vende, que no se comercializa, es una potencial pérdida patrimonial para una empresa o para una persona. O sea, lo que busca el seguro es cubrir patrimonialmente negocios o economías de personas. Y por eso es que en algunos países hay algunas coberturas que son obligatorias, hay muchas discusiones en Paraguay sobre la imposición o no de la obligatoriedad de varios negocios o varios productos, y que creo que con este nuevo gobierno se va a seguir discutiendo y no sé si en algún caso se va a terminar aprobando alguna cuestión, que creo que va a también más favorecer a que se incremente el primaje. En algunos países, por ejemplo, el ascensor de un edificio es obligatorio que tenga una cobertura de responsabilidad civil por si hay un daño. Entonces, que esto ayuda a todos, no es para aumentar el negocio, para la seguridad, nada más. Claro, totalmente. Ahí tengo dos dudas que me encantaría despejar un poco. Una tiene que ver con esta, me pareció sumamente interesante lo del mala praxis, yo no sé si eso está muy vinculado. Lo primero que se me ocurre, por ejemplo, sería a un profesional del sector médico, podría ser también otra profesión, ¿verdad? Sí, pero Antonio, seguro. Claro. Claro, se me ocurre eso. Y dos, claramente, de hecho yo hablaba con la superintendenta de seguros hace poco aquí en este programa, hay un proyecto de ley del SWAT, ¿verdad? Que es de incorporar el sistema obligatorio, digamos, para los vehículos. De hecho, creo que Paraguay es uno de los pocos países en la región que todavía no lo tiene. Y mi pregunta va por ambos lados. Uno, lo del tema de profesionales, ¿a qué sectores más potencialmente iría? Y lo otro, ¿cómo hicieron para aplicar en otros países? Y que podría ser una buena práctica para Paraguay en la cuestión del seguro obligatorio para el caso de accidentes en automóviles. Le comento. A ver, el seguro de las relaciones es un seguro que tiene mucha cesión de prima. En general, en todos los países periféricos como los de nuestra región, es un seguro donde dependemos mucho de la cobertura de reaseguro. Con lo cual, va a estar en la voluntad de las compañías de reaseguro si quieren brindar esta cobertura y estimularla en Paraguay. Y obviamente, del lado de Paraguay, de comenzar a solicitarla, porque los que contratan esta cobertura son los institutos o las clínicas médicas. Y por otro lado, muchos de ellos exigiéndoles a sus profesionales que tengan una cobertura a título personal. De vuelta, las compañías de seguro seguramente están interesadas en estimular este negocio, pero van a depender de que haya una cobertura de reaseguro con interés en cubrir Paraguay. Respecto del SOAT, sé que está en discusión hace tiempo. Yo creo que no falta mucho para que esto ocurra. Algunos países como Argentina no tienen SOAT, pero tienen un seguro de responsabilidad civil obligatorio para todos los automóviles. Con lo cual, siempre hay una compañía que cubre ese tipo de accidentes. Yo creo que hay un tema de voluntad política. Hay una nueva conformación en el gobierno de Paraguay. Una nueva conformación en la Asociación de Compañías de Seguros de Paraguay. Con lo cual, probablemente, todo lo que trabajan hasta ahora, en no mucho tiempo, se vuelve ya una realidad. Claro. Acá había una preocupación, Sistiana, y respecto a los precios, digamos. Y cómo, por ejemplo, se aplicaría en el caso de las motocicletas o en los coches, ¿verdad? ¿Cómo es la experiencia a nivel regional que ustedes han visto con este tipo de seguros obligatorios? Como para que nosotros tengamos una idea de cómo funciona esto, ya que acá todavía no hay en Paraguay. Mira, el concepto básico es que cada persona que tiene un vehículo tiene que contratar este seguro. Consenso sobre precios, en algunos momentos hay, siempre está la discusión de si el precio favorece a la compañía de seguros o favorece, o mejor dicho, o si entorpece y peligra la sinestralidad de la compañía de seguros. La verdad es que los seguros obligatorios, en general, lo que yo tengo analizado en la región, es que comienzan con mucha competitividad y luego van ajustando a lo que es la sinestralidad. Por supuesto que si el precio está dado, como en el caso del SOA, es todavía más importante fijar cómo se arranca, cómo comienza. Pero yo creo que es algo en lo cual los diferentes sectores del mercado se van a poner de acuerdo porque estamos todos entendiendo que es algo que necesita el mercado, que precisa la población, por lo cual hay una necesidad para todos. No salen los diarios todos los días todos los perjudicados que hay en el país producto de que no existe esta cobertura. Pero los hay y muchísimos. Totalmente. Quería también, porque mencionaron un poco lo de la cuestión... Sinestralidad. Entiendo que según el estudio que estuvieron haciendo y mirando los datos, hubo una reducción de la sinestralidad en este último ejercicio y también un crecimiento en las primas directas. ¿Cómo estuvieron esos resultados? ¿Se nos podrían comentar un poco? La compañía registra en su balance es un aumento en la producción. Un poco sabemos que es por producto del ajuste que hablamos en las primas de automóviles. Uno de los pocos hermanos que decreció producto de la sequía fue el agro, el seguro de agro, que como tuvo anteriormente resultados muy malos, el seguro restringió mucho la cobertura en Paraguay. Se registran muchas más primas en seguros de vida. Podemos deducir que viene de la mano una mayor toma de préstamos de parte de los particulares y empresas, sobre todo de los particulares, que son los que generan el seguro de vida. En incendio, en ARC, en medio de los ramos vemos que hay una mejora en la siniestralidad y esto ayuda para que no haya un agotamiento. Tengamos en cuenta que acá el resultado técnico, el resultado que se obtiene por diferencia entre primas, siniestros y gastos de adquisición y administración de la compañía, es casi todo el resultado que obtiene la compañía, porque el resultado financiero de las inversiones no suele ser, aunque hay algunos años en que sí lo es, pero no suele ser muy alto. Con lo cual, hay que tener precios que alcancen para pagar todo, si es que queremos tener un sistema solvente. Y si la competencia es hecha, hay que suscribir mejor para tener más claro dónde uno da la plata y dónde se pierde dinero. Básicamente, viene por ahí. Pero sí, hay varios ramos donde se registró una mejora en la siniestralidad y algunos ramos, como decía, autos, vida y algunos más donde se ve que los precios tuvieron un ajuste y esto en un mercado donde no sobran guaraníes para gastar, me parece que es importante que ocurra. Totalmente. Y ahí quería consultar... Cristiana, ya que estás más cerca, digamos, de lo que es el mercado de Paraguay, ¿cómo estás viendo el inicio de este nuevo ejercicio? Las perspectivas que hay y que ustedes observan para este ejercicio respecto a lo que es el que acabamos de cerrar y estamos analizando con Daniel. ¿Qué están viendo, por lo menos en este primer mes, digamos, arrancando ya esta nueva etapa? Bueno, empezando, no es el seguro que, digamos, que tiene mayor participación en las primas, pero lo que vos mencionabas de agro, en agro sí hubo el evento catastrófico de la sequía que hizo que hubiera una sinestralidad infernal que el reaseguro se encareciera y se restringiera y que por eso la emisión del ejercicio, digamos, 2022-2023 bajara bastante la emisión. En agro se espera, no se sabe si alcanzar los mismos niveles anteriores a la sequía, pero que recupere bastante. Y después yo, en lo personal, yo lo que creo es que con el crecimiento económico, con las inversiones que se está viendo que van a llegar a Paraguay, con la confianza que se está viendo digamos, el aumento de la confianza en Paraguay desde otros países digamos, del mundo, eso solo con la instalación de empresas, comercios, con la exportación, automáticamente va a aumentar la demanda de seguros, ¿no? A nivel, o sea, a medida que va creciendo la industria, el comercio y las exportaciones, ¿no? Porque con toda la promoción que se está dando para exportar en Paraguay, con cauciones, con todo tipo de seguros, seguros técnicos, se va a ver un crecimiento que va a ser importante. Samuel, yo te digo, yo visito regularmente cuatro o cinco veces por año Paraguay, junto con Roselberto Paraguay y atendemos a más o menos 15 compañías en el mercado paraguayo en temas actoriales y contables, ahora trabajando mucho en temas de gobierno corporativo y en general yo percibo un optimismo y un empuje y una efusividad por todo lo que viene en el mercado paraguayo de seguros, en algunos casos con mucha creatividad, intentando tener mucha creatividad en la comercialización y en la creación de nuevos productos que me hace ver en forma optimista la tendencia del mercado. Ya las compañías antiguas, familiares, estables, ya son cada vez menos y se ve un empuje por modernizar e innovar bastante interesante. Así que yo soy bastante optimista con lo que viene en este nuevo mercado y con todas las nuevas caras que estamos viendo. Hay también algunos nuevos jugadores que ya hace un tiempito que están empezando a participar, ya sean bancos o nuevos accionistas que participan en compañías, así que hay todo un empuje que me parece en el sector. Totalmente. Ustedes hablaron un poco de la proyección que hay. Antes de este bloque estábamos mostrando nosotros los últimos datos del Banco Central que espera que crezca en 4.5% del Producto Interno Bruto este año en Paraguay y donde veíamos una recuperación fuerte del sector primario por lo menos en estos primeros 6 meses casi un 30% de lo que fue obviamente un muy mal año el año pasado. ahora está comenzando un momento clave para el campo en Paraguay con el inicio del periodo de siembra entre agosto y septiembre ¿eso también podría de alguna manera beneficiar a una recuperación en el mercado de seguros para el sector agrícola? Les consulta a los dos. Ojalá, la verdad que no lo podemos saber de este ciudad en esto no lo podemos saber pero sí, ojalá así sea porque es un un negocio necesario para todas las economías de la región que tenemos una digamos un basamento tan fuerte en la industria primaria y para que el empresario esté protegido es necesario que las compañías de seguros quieran dar cobertura que los reaseguradores quieran dar cobertura y esperemos que haya una recuperación pronta. Claro, claro. Y una última consulta que tengo. A ver, en la última conversación que tuvimos con la superintendencia de seguros aquí en el canal 5 días ellos nos hablaban de que bueno, habían algunas regulaciones que estaban viendo de actualizarlas ¿verdad? No nos dieron muchos detalles pero sí nos comentaron que se estaba analizando desde la superintendencia de hecho hay un proyecto de ley para actualizar la carta orgánica también de ese sector. De ustedes que tienen una visión más global y que están viendo también a Paraguay de alguna manera también desde afuera en el sentido de que trabajan con empresas paraguayas pero también tienen una visión más amplia ¿creen que hay algún tipo de regulación de normativa que ayudaría a que este impulso que está teniendo el sector de seguros pueda seguir creciendo y que nos pueda seguir aumentando también la participación de las compañías de seguro? Bueno, como decís hay en la actualidad un trabajo profundo que se está haciendo en la superintendencia con consultores internacionales para adecuar la normativa y los requerimientos que se les hacen a las compañías para acentuar las normas de auditoría para que cada vez sea más transparente lo que dice el balance respecto de lo que es la realidad de una compañía y esto hay normas en general en todo el mundo donde se van un poco igualando para que lo que uno ve en un balance en una compañía paraguaya sea lo mismo paraguaya de cualquier país sea igual de lo que ve en una compañía de otro país yo creo que hay algunas cuestiones en las cuales ya está rumbiado el mercado o mejor dicho la normativa la norma de gobierno educativo es fuerte implica la introducción de una función actuarial de un actuario independiente que certifique el pasivo de las compañías de seguros que es muy importante que el pasivo de la compañía de seguros sea suficiente y que no esté solventado con las primas de mañana las primas que vende la compañía mañana son para cubrir los siniestros que ocurren mañana pero los siniestros que ocurrieron hasta ahora deberían estar cubiertos con las primas ya emitidas y por ende con reservas constituidas esto va a hacer que el mercado se fortalezca más y que sea más difícil trabajar con tarifas bajas o insuficientes ya hay un trabajo también dentro de la función actuarial relacionada con las tarifas para que las tarifas sean suficientes ya hace varios años empezó a trabajar con las notas técnicas que es una formalización pero cuando cierre este ejercicio que comenzó ahora va a estar ya plasmado este informe de la función actuarial que es algo novedoso y que no la verdad que era uno de los esto había uno de los países donde esto no estaba impuesto en la región desde el punto de vista de las necesidades de capitales mínimos me parece que estamos bien no veo grandes problemas desde el punto de vista de la concentración del mercado tampoco veo un problema hay casi 35 compañías en un mercado como el paraguayo resultan más que suficiente obviamente en la concentración las primeras compañías retienen dos tercios las primeras diez compañías creo retienen el 10% las primeras diez compañías retienen dos tercios de la producción pero es una concentración lógica para un mercado de tamaño de Paraguay no es que hay dos compañías o tres que dominan todo el mercado siguen habiendo bancos interesados en sumarse abriendo su propia compañía de seguros esto hace toda la competencia todavía un poco más interesante y la necesidad de ser más creativos todavía más interesante con lo cual me parece que es un panorama alentador y las normativas o las regulaciones necesarias ya están encaminadas en un tiempo cuando termine este trabajo de consultoría que tengo entendido se está haciendo con una firma del exterior creo que van a surgir nuevas reformas y bueno se discutirán dentro del mercado lógicamente eso último que mencionaste porque es un tema que incluso se ha hablado mucho de la incursión de varios bancos que han comenzado a abrir una línea de negocios hacia el mercado de seguro eso lo ven ustedes como algo positivo como algo que ayuda a profesionalizar más el negocio como lo observan ustedes Daniel uno de los importantes de la región es el Banco Santander de España el Banco Santander tuvo un experimento muy exitoso que es una alianza con una compañía de seguros que es Zurich para crear la compañía de seguros Zurich Santander y ya que no están en el mercado paraguayo lo puedo nombrar así no parece que hago publicidad pero es un ejemplo de cómo lograron retener dentro del banco los negocios de seguros más nobles con resultados más positivos y mantuvieron los negocios con resultados más competitivos o más ajustados o en algunos casos con pérdidas como una intermediación o sea hay bancos que no venden todos los seguros se quedan con los más rentables y para los restantes siguen cumpliendo la función de intermediario eso también es una tendencia que se ve y probablemente tiene toda la lógica desde el punto de vista de la eficientización con lo cual sí hay compañías que pierden producción cuando un banco abre su propia compañía de seguros pero no en todos los ramos hay ramos que se siguen dejando para el resto del mercado por ejemplo una cosa que hemos visto es hay algunos bancos que ofrecen de seguros y otros segmentos pero un segmento como es automóvil que necesita mucha logística en eso sí siguen tercerizando el servicio algo como eso se da con frecuencia Daniel sí sí absolutamente porque no no se quieren poner a gestionar un seguro tan tedioso y donde hay una posibilidad de pérdida tan importante como el seguro de autos sí correcto y después yo me olvidé de comentarte pero me parece que hay una oportunidad en el mercado para Brasil por el clima económico que hay por cómo es el sistema jubilatorio en Paraguay hay un espacio fantástico para la creación o la estimulación del seguro de retiro como una jubilación adicional y no iba a hablar para empresas donde un plan así le permitiría a todos los empleados tener una jubilación adicional a través de un seguro y me refiero a esto con que a través de un instrumento solvente esto todavía no lo vemos en Paraguay hubieron consultas pero todavía estoy viendo que ninguno se termina de animar es un seguro a largo plazo no es un seguro sencillo requiere buen manejo conocimiento una buena administración pero sin dudas hay un espacio de negocio ahí enorme eso yo creo que en toda Latinoamérica tanto para la sofisticación de los seguros de vida y para como decía Daniel el desarrollo de los seguros de retiro que son muy muy importantes totalmente bueno Cistiana y Daniel por esta conversación la verdad un gusto poder conversar con ustedes conocer un poco también la visión que tienen respecto a nuestro mercado y bueno y los servicios que están prestando también aquí en Paraguay muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias gracias a vos hasta luego